Un concurso que tiene la finalidad de apoyar a ese autismo en su campaña solidaria, en visibilizar el trastorno autista. Y bueno, invitamos a la gente que pueda participar. Es para abierto a todo público, la temática es libre, pueden hacerlo niños, adultos. Como te decía, cualquiera puede participar, participan con una sola foto en JPG. Si el protagonista tiene que ser el azul o tiene que tener el color azul incluido, porque es el color que simboliza y representa el autismo. Se inscriben con esa foto y con un bono de colaboración de 300 pesos, que se ha destinado obviamente a la organización. Y mandan el mail a seautismo.gmail.com. Simplemente a través de ahí ya están participando. En el mes de julio estaremos haciendo la presentación con premios sorpresas, empresas que se han sumado a la campaña con regalos. Así que bueno, muy contentos, todavía hay tiempo, bastante tiempo para participar. Hasta el primero de julio pueden inscribirse. Hola a todos. CC por Antarctica Films Argentina